Muy buenos días tiltileros y tiltileras. En el videoblog de esta semana queríamos despedirnos de la temporada 2015-2016. Ha sido un placer compartirla con vosotros. Os deseamos un feliz verano y un feliz mes de agosto. Nos vemos a la vuelta en septiembre. ¡Un abrazo muy fuerte tiltileros! ¡Un abrazo muy fuerte! ¡Un abrazo muy fuerte! ¡Un abrazo muy fuerte! ¡Un abrazo muy fuerte! ¡Un abrazo muy fuerte!